¿Qué será que todos piden? Lo que yo mismo les pido Tiene nombre de señora Es delgada y con buen tipo Esto no es un acertijo Que no se distraiga nadie En esta canción se habla De lo que ya todos saben Lo piden hoy los obispos Cristianos de buena cuna La cultura y los obreros Lo han hecho ya cosa suya Lo piden los sindicatos Algunos procuradores Lo piden los abogados Estudiantes y rectores Lo piden los concejales Trabajadores del arte Los llamados ilegales También los profesionales Desde aquí a quien corresponda Y sin que nadie se ofenda Pedimos la mayoría Se conceda la amnistía Pedimos la mayoría Se conceda la amnistía Yaaaaan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!